Analiza la jugada, gol en tu celular, mensajeando la palabra fútbol al 31-31 Atención, atención, el centro Paniagua, llega el balón al área, el Deportivo Cuenca Al minuto 30 consigue desnivelar en el marcador con golpe de cabeza El juego aéreo, si de conjunto no había como llegar, si tocando la pelota no se podía llegar Con el balón aéreo y el cabezazo efectivo para vulnerar al meta Ramírez Se moja y el jugador Paniagua celebra la primera conquista, se transforma en el nuevo grito de gol del conjunto Morlato A Cangá, compañeros, Henry Cangá, Cangá es el que pone la primera, el número 13 del Cuenca Gana el Cuenca 1 por 0, allá va Macías, Macías que ha ingresado bien al menos Las modificaciones, el que más se está mostrando, Macías, ahora sí, el balón adentro Gol De la visita, el manta, el tiro libre, no sé si le alcanzó a tocar Garcés Pero igual los celebran todos los del equipo visitante, minuto 38 Ya Armando Osma y su tropa logra emparejar la situación La verdad es que Macías se lleva todos los méritos, porque pone una pelota muy complicada Si alguien arrozó, igual la pelota iba al fondo de las redes No hay la cobertura adecuada, no lo auxilian al arquero Voló, no alcanzó, alcanza el empate, lo que habíamos dicho No va a bajar los brazos el equipo de Osma Osma es un técnico ofensivo Los cambios así además lo denunciaban El empate, más que por el mérito en el desarrollo del juego Es por el mérito y la intención del técnico y de los jugadores del manta Miguel Bravo mete el pelotazo arriba Ramírez, Angulo Gol Gol Y Cangá es el que llegó Increíble Cangá, pero Angulo van a la mano a celebrar Porque es el que la toca finalmente Angulo La buscó durante todo el partido Y decía antes del tiro libre, a ver si cantamos el gol agónico Y cambia la figura del partido Cerebran los morlacos, gozan los morlacos Ahí está el tanto Para tocarla y mandarla al fondo, gana el Departivo Cuenca 2 a 1 Y lo termina siendo con una categoría chalá espectacular Es espectacular, es un golazo Gana el rebote chalá Y arriba Para dotar el gol de la victoria El jugador del partido Chalá Chalá por haberlo Pásase la figura, claro